Un ejército de arqueólogos se encuentra desenterrando unas 40.000 tumbas en Londres para hacer lugar a una nueva línea de tren de alta velocidad. St. James Gardens fue un cementerio entre 1788 y 1853 y linda con la estación de Houston. Lo que comenzó como un proyecto de urbanización ahora es aprovechado como una investigación arqueológica. Es un sueño ser un arqueólogo trabajando en un proyecto así, porque encontraremos algo de virtualmente cada periodo arqueológico. La arcilla conservó las tumbas en buen estado y los científicos podrán conocer más sobre la vida durante la época industrial del Reino Unido. Lo principal sobre un proyecto de este tamaño es la mera escala que tiene, el número de esqueletos. Entonces, pienso que cuando tienes una disposición de datos tan grande, puedes comenzar a preguntar ciertas preguntas importantes que serán relevantes para la actualidad también, como la prevalencia de enfermedades, tasas de mortalidad, cosas así. Hasta ahora, el equipo descubrió signos de tuberculosis, lesiones traumáticas, cuidados dentales y cirugías. Las horas del megaproyecto I Speak To comenzarán recién cuando haya culminado el trabajo de los arqueólogos.